Hola mi gente, soy el abogado Silva. Si usted o alguien que conozca o un ser querido ha sufrido una lastimadura seria o ha fallecido en un accidente automovilístico o de noria petrolera, llame ahora al 580-8800. Recuerde que nos dedicamos exclusivamente a heridas serias o casos de muerte o la negligencia de otra persona o compañía. Tome la iniciativa y llámeme. Llame ahora al 580-8800. Llame ahora al 580-8800.